¿Qué es Double Dragon 4? Y se podía haber quedado en ninguna de las dos plataformas, ya está. Ya le ibas a mandar para Steam, ¿eh? Sony el jodido. Perdón. En fin, es un título que pertenece a esta famosa saga de beaten ups llamada Double Dragon. Y me parece muy curioso que hayan decidido llamarle 4, porque bueno, ya sabemos que existe un Double Dragon 4. Otro, concretamente, Super Double Dragon de Super Nintendo es considerado como la cuarta entrega de esta saga. De hecho, luego salió uno posterior de peleas muy malo que se llama Double Dragon 5. O sea que bueno, supongo que este ahora pase a ser dentro del canon el auténtico Double Dragon 4. ¡Qué maravilla! Y tenemos a Super Double Dragon ahí marginado. Yo creo que dijeron, el 5 es una puta mierda, vamos a llamarle 4 que sea una puta mierda y como que el otro va detrás y ya empieza a ser bueno. O sea, si te sacan un 6 o un 7... Son los dos muy malos, no cuela, lo siento. No, 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 pero yo creo que esta mierda es... Porque, por ejemplo, el Super es mejor que esto. ¡Mil veces! Pues por eso te digo, el Super dentro del canon lineal le llaman el 6 y ya está. Y a partir de ahí ya que mejoren. Es una realidad muy importante. Y bueno, en fin, como ya digo, el 4 queda fuera del Super Double Dragon, queda fuera del canon, parece ser. Y bueno, este título se va a desarrollar después de los acontecimientos de Double Dragon 2. Que vamos a tener a nuestros protagonistas Billy Jimmy, que van a intentar inculcar sus artes marciales alrededor del mundo. Todo comienza después de superar el poder de la técnica Henshatsuken. Y vamos a ver a Billy Jimmy, que... ¡Ah, que tiene historia esta mierda! Sí, sí, que tiene historia. O sea, las secuencias son buenísimas porque son, entre nivel y nivel, te ponen dos fotos pixeladas, rollones, con texto de mierda y ya está. Y solo os voy a comentar un poco la parte del principio porque luego es una tontería, sí. En fin, pues como ya digo, después de superar el poder de la técnica Henshatsuken, Billy Jimmy, pues van creando Dojo Shosetsuken por todo Estados Unidos para preservar la paz. Un día cualquiera, Billy Jimmy conducen a través del desierto o en su camino al dojo de West Coast. Pero en el momento que van a llegar a San Francisco, un coche los embiste a gran velocidad. Y ahí van a descubrir que hay una nueva banda llamada Los Renegados, que se han aliado además con sus antiguos enemigos. Y vamos, y les quieren dar de tollinas por todas partes. Entonces, eso a grandes rasgos es lo que es el argumento de esta joya y la verdad es que, bueno, tampoco necesita mucho más, la verdad. Te sacan un Kickstarter con esta historia que has comentado y Double Dragon 4 y paga a todo el mundo. Me alegro de que esto no se haya financiado de ningún modo porque la gente se... No me paga a todo el mundo que no haya jugado a un Double Dragon. Pues eso, me alegro de que no haya sido esto financiado de ningún modo porque la gente se sentiría totalmente estafada. Y en fin. Como Mighty Number 9. Sí, pero... Ojalá, ojalá. Pero ¿sabes lo que pasa? Que es que Mighty Number 9 tenía un precursor que molaba. Double Dragon como que no. Joder, a mí el Double Dragon 1 y el 2 me gustaron. Sí. Es para gustos. A mí los Double Dragon, pues bueno, tenían su aquel. Claro, yo en arcade... Es que en arcade, beat'n'ups anteriores a Final Fight... Ya. No. Ya. No. Claro, yo es que en arcade no les jugué, pero por ejemplo, tú coges el Double Dragon de Master System y para ser de Master System es un jugazo increíble. Por eso te digo que, claro, hay que tener en cuenta el contexto, ¿no? Imagino que como arcades serían, como dice Luis Malotes, pero tú cogías Double Dragon de Master System y dices, vaya gloria de juego. Pero arcade Malote... Eran muy malos. No, hombre, vamos a ver. El género del beat'n'up no nació, básicamente, hasta que no salió el primer Final Fight. No había mecánica de combate, básicamente. Bien, pero era un juego que además era vistoso y... No, sí, sí, vistoso era, pero es que solo tenía eso. En los años que salió en el 87... Sí, ahora te pones exquisito que has jugado cada mierda en las máquinas que... No, pero es que no tenía ni caja de impactos. No había un sistema de... Pero si te daba lo mismo cuando ibas a la sala de máquinas. Y era un videojuego que se basaba solamente en dar codazos. Pero podías lanzar cuchillos y... Y morirte. Y cuidado. O sea, el concepto de jugar ese videojuego no existía. Era simplemente... De hecho, era una manera de ver cómo me matan. Y cogerles de la cabeza y reventarles. Yo era a ver a dónde llegaba. Era un afán de superación terrible. O sea, tú eras un hippie de mierda y ya. Exactamente. No era un videojuego pensado para jugarse. ¿Qué haces? No, era para violar la máquina. No se había hecho ni un sistema medianamente jugable. A ver. Lo que se busca en un videojuego. Que había habido videojuegos de los 8 bits anteriores que eran divertidos y se podían jugar. Luis, que cuando ibas a la sala de máquinas, tú ibas a ver a la gente morir. O sea, estaba hecho para de puta madre. Para ver cómo moría la gente en ese juego. Y yo no me le he pasado la puta vida hasta que no le he probado el emulador. Bueno, en fin. Pues eso. Arrancamos el juego y vamos a ver que tenemos un modo historia en el que vamos a poder escoger o jugar con un player. O jugar a dos jugadores que nos van a dar la opción de jugar a dos jugadores normal o a dos jugadores que te puedes pegar de leches con el segundo player. O sea, para que el juego sea aún menos divertido, pues tienes esta opción de poder pegar a tu compañero y poder lanzarle por abismos y tal, que es todo muy gracioso. Y luego, si eliges jugar a un player, pues tienes la opción de jugar con Billy o Jimmy, que te da exactamente igual, porque son los dos la misma mierda. Y ya está. Con diferente color de pantalones y camiseta. Sí, sí, ya está. O sea, un Super Mario, ¿no? Sí, uno. Uy, no, que dicen. Luego los Super Marios de plataformas, por lo menos Luigi le pusieron que saltaba más y tal. Sí, no, no, pero yo te digo Mario 1. Sí, es como Mario 1, igual. Cambia la paleta del señor y ya está. No, es que era Mario y Mario verde. Sí, eso es. Pero te da cuenta que están instruidos en la misma técnica, o lo tanto tienen que... Hasta el Rio y Ken también. Ni cambian. Y en fin. Y cuando elijamos a uno de los dos luchadores, pues tenemos que afrontar el suplicio de... de superar una serie de niveles hasta que nos pasemos el juego, lo cual nos va a llevar tres cuartos de hora, más o menos, de tortura, que por suerte no lleva mucho más. ¿Es rejugable? Sí. Sí, es rejugable porque... Desbloqueas un modo nuevo al acabar la historia. Es rejugable porque... Sí, bueno, no es rejugable porque no hay modo físico, porque podrías aprovechar el Blu-ray para... o DVD para jugarlo frisbee con él, o sea que no es muy rejugable ahí. Pero bueno, cuando superamos el modo arcade, vamos a desbloquear The Tower of Challenges. Es un modo precioso donde vamos a tener que ir escalando una torre. A lo Bruce Lee. Sí, sin ningún tipo de continués y tal, o sea que nos morimos y ya está, enfrentándonos a oleadas de enemigos. Y aquí en este modo lo bueno que tiene es que a medida que lo vayamos superando vamos a ir desbloqueando nuevos personajes para el modo arcade. O sea que si nos aburrimos de jugar con Billy Jimmy podemos jugar con... ¿Qué es lo más probable? Sí, bueno, sí. Podemos jugar con otras mierdas diferentes. Bueno, estos por lo menos ya cambian un poco en el tema de movimientos y tal. Y luego, a medida que vamos desbloqueando el modo historia, vamos a ir desbloqueando los enemigillos que aparecen durante este modo para jugar con ellos en el modo versus. Tiene un modo versus en el que, oye, si ya no es suficiente con activar el fuego amigo en el modo normal, pues puedes coger al segundo player y pegarte de leches. Posiblemente el motivo sea, ¿por qué compras esta mierda de juego? Que no, que está bien. Y así os pegáis. A ver quién tiene razón, ¿no? A ver quién tiene razón. Posiblemente la tenga el que diga que es una mierda de juego. Y ya está. El tema jugable, pues como dice Luis, la saga Double Dragon siempre ha sido un poco irregular. Y en esta ocasión han intentado mejorarlo un poquillo, pero bueno. Vamos a tener pues lo típico en la saga, o sea que es que no ha evolucionado ni en el número de botones. Tenemos un botón para puñetazo, un botón para patada y presionando los dos botones a la vez saltamos. Aquí por suerte, oye, como ahora tenemos mandos con muchos botones y teclado con muchas teclas, pues nos habilitan un botón para si queremos saltar un botón. Cuidado. Llámame loco, ¿no? Sí, sí, qué nivelazo. Y luego pues ya, por ejemplo, le han metido algunas mecánicas de combos, por ejemplo, pues ahora podemos intercalar los golpes de puñetazo y patada en el mismo combo. Y vamos a tener incluso técnicas especiales. Por ejemplo, si dejamos pulsado el botón de puño o patada y según le dejamos pulsado lo damos adelante, pues vamos a hacer una especie de patada que avanza hacia adelante o un gancho, que de hecho puedes hacer combinaciones hasta curiosas. Puedes darle una patada al enemigo que le levanta un poco por los aires y rematar con el gancho y ya le mandas a la estratosfera y tal. También le ha metido una cosa que se agradece, porque la CPU es lo más cerdo que hay, que cuando nos derriban al suelo nos podemos levantar atacando, ya sea ejecutando un gancho o un rodillazo súper exagerado que manda a los enemigos a Sebastopol. Y vamos, y se agradece. O sea que tiene algo bueno, ¿no? Sí, cuando le das a Exit es lo mejor del juego, sin duda. Qué hater, qué asco de persona. Yo me lo he pasado bien, vamos jugándolo. Yo no, pero bueno. Y eso, pues tenemos estas dos mecaniquillas así que nos van a servir para quitarnos de encima a los enemigos cuando nos derriben. Porque ya te digo, la CPU es cerda, o sea, vamos a ver cómo nos atacan con gomos de puñetazos a la velocidad de la luz, que dices, tío, es imposible atacar tan rápido, no me puedo eludir, o vamos, o siempre te intentan hacer ahí encerronas unos por un lado y uno y otros por el otro, y vamos, y te preparan ahí la de Dios. Por suerte, al igual que la CPU es cerda, también es igual de inútil, porque el juego tiene, no sé si llámalo bug o como quieras, que cuando bajas hasta la parte de abajo del escenario, los enemigos se quedan un píxel por encima de ti y no te pueden atacar. O sea que dices, bueno, pues si me atacan muchos enemigos a la vez, porque además el juego está totalmente fatal en el tema de los enemigos, o sea, tú según empiezas, dices, ah, pues solo me vienen enemigos de dos en dos, como mucho de tres en tres, ya te acabas preparando pifostios de seis o siete enemigos a la vez, porque cada vez, a medida que avanzas niveles... Son renegados. Sí, sí, a medida que avanzas niveles cada vez van saliendo más, pues dices, bueno, hay mucha gente. Te bajas hasta abajo la pantalla, vas, que se junten todos más o menos en el mismo sitio y ala, y subes un poquito, les das un poquito, vuelves a bajar, pues así, te vas apañando más o menos porque el juego es así de triste. Que ya te digo, puede ser un sistema poco cerdo, pero es que la CPU lo es también. Vamos, a medida que avanzamos en nuestra aventura, pues vamos a usar armas, que son más lentas atacando que el caballo el malo, o sea que no son recomendables, por suerte quitan, hacen bastante daño. Tenemos armas como el bate de béisbol, que llegamos más lejos con nuestros puñetazos que con el bate, o sea que no le recomiendo. O armas como el cuchillo, que en vez de tirar el cuchillo recto, le tiramos dando vueltas, dices, bueno, le puedo dar con la hoja o le puedo dar un maderazo con el mango del cuchillo, que depende con lo que pille. Y bueno, o lo mejor es cuando levantas containers como seis o siete veces más grandes que tu personaje, o sea que estás cuadrado y se les lanzas a los enemigos, en fin, todo muy guay. Lo de las cajas transparentes también. También, también. En fin, a mí lo que no me gusta del juego... Ah, ¿hay algo que no te gusta? No te gusta algo. A mí lo que no me gusta. Perdón. Todo se ha hecho maravilloso. A mí una de las cosas que no me gustan del sistema de juego es que, claro, el juego, como ya he dicho, continúa después de Double Dragon 2 y se han querido pasar demasiado en Double Dragon 2. De Ness. ¿Qué es el problema? Que bueno, las versiones de Ness, por algún motivo que desconozco, dijeron, no vamos a hacerlo solo beat'n'up. Vamos a meter plataformas, que seguro que gusta la gente. Claro, sí, plataformas en un beat'n'up es precioso. Sobre todo cuando, si te caes pa' abajo, pierdes una vida entera. Y bueno, hay un montón de secciones de plataformas infumables, bueno, como el resto del juego, pero las secciones de plataformas son aún peores. Y vamos, que es... No sé, es que sobran totalmente. Dices, ¿por qué habéis metido plataformas de encima tantas? Que es horrible. El más mínimo fallo llega un enemigo, te da una atollina, a la pa' abajo. Una vida menos. Bien, un aplauso. En fin, todo... Y la zona esa de los anamios que desaparecen... Sí, sí. Que luego gira la ruleta, que es prácticamente imposible. Sí, sí, que gira la ruleta y te da un leñazo, pero dices, pero es que esto es... Tío, estoy jugando al Double Dragon, no al Doctiles o a un Mega Man. Es... En fin, como ya digo, en el apartado jugable, para mi gusto, deja mucho que desear. Pero hay una cosa mil veces peor que el apartado jugable. Ah, ya lo compré. Pero los gráficos del juego es para coger al responsable, meterle una paliza hasta que te sangre la mano y decir, ¿cómo has hecho esto? Yo le decía, no, por favor. ¿Qué hago? Es que, a ver, o sea, la gente dirá, bueno, es que está hecho así porque está hecho a lo retro y tal. No, no. Vamos a ver. Porque eso no tiene ningún sentido. Tenemos Double Dragon 1, 2 y 3 en arcade, Super Double Dragon en Super Nintendo y también en Double Dragon 1, 2 y 3 en Mega Drive, incluso una versión muy decente para Game Boy Advance. ¿Qué necesidad hay de reciclar los gráficos del Double Dragon 2 de NES? Si todas las opciones que he mencionado son mucho mejores. O sea, es que, ¿para qué hacéis el retroceso? Sacas un juego que de gráficos es peor que todos los anteriores. Tío, vete a la mierda. Así de claro, te lo digo. Es que, wow, para los nostálgicos de NES. No, Double Dragon no es una saga de NES, aunque esté en NES. Es una saga de los arcades. Sácame el juego técnicamente basado en los arcades y no me saques esta atrocidad. De verdad. Es que me ha puesto de mala leche. No, no, es que, tío, no me fastidies. O sea, es la ley del mínimo esfuerzo. ¿Podemos hacer el juego? Tenemos cinco versiones del juego mejores técnicamente hablando. Porque, ya te digo, me voy a los tres Double Dragon de arcade, al Super Double Dragon y al The Game of Thrones, que es muy bueno. No, vas a tener dos de NES y no se han basado en el uno de NES, no sé por qué, porque ya sería muy cantoso. Pero, vamos, que claro, que se han basado en el de NES y hasta el extremo, porque es que el juego no tiene ni planos de scroll. Bueno, sí, hay un nivel que vas encima de un camión que sí tiene. Vamos, se mueve a 30 frames. Será para dar ese toque retro maravilloso y los a cagar cuando el Double Dragon... Los 30 frames son de toque retro, entonces Play 4 es un toque retro. Calla. En fin. Vamos, me voy al toque retro, que ya ves que los juegos 2D en 8 y 16 bits, el 90% funcionan a 60 frames. Sí, sí. Pero es que este apartado gráfico, de verdad, es que no. Es que no, es que ya... Es que voy, insisto, en que había opciones mucho mejores en las que basarse dentro de la misma saga. El de Master System a mí me molaba mucho, que es donde jugué yo por primera vez al Double Dragon... 2, puede ser, o el 1. El único que hay en Master System es el 1. El 1, el 1, vale. Es que es eso. Sí, y aún así me parecería igual de mal que se hubiesen basado en el de Master System, porque insisto que tienes los arcades o la versión de Super Nintendo o la de Game Boy Advance para coger esos gráficos y ripearles. Pero no en el 2D NES, tío. ¿Son canónicos los dos que están para la placa Neo Geo? No. Uno está basado en la película, que no entra dentro del canon. Bobo a Bobo. Pero que es muy... Es muy bueno ese juego, ¿eh? El de lucha basado en la película es muy bueno. Y el Race of the Dragons, al final no consiguieron la licencia. Estaba a boga en negociaciones y no la consiguió. Por eso, si te fijas, pues Billy Jimmy... Sí, tiene los nombres cambiados. Sí, Billy Jimmy Lee son Billy Jimmy Lee y a Bobo es a Bubo. Pero bueno, ya como tenían el juego ya prácticamente finalizado, dicen, bueno, que no tengamos la licencia, cambian un poco los nombres y ya está. Pero no, no entran dentro del canon. Dentro del canon, pues serían, pues lo que ya he dicho, el 1, el 2, el 3, el Super, bueno, el Super ahora después de este imagino que ya no, y el 5. ¿Había uno que estaba basado en la serie de dibujos? ¿También en Mega Drive y Super Nintendo? Que yo sé. Que era diferente, sí. Sí, había uno que... Yo me acuerdo porque salía el Maestro de las Sombras, hecho igual que en la serie de dibujos animados que había. Ese no sería el Battletoe at some double dragon. No, 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 doble dragon. Ah, pues no me acuerdo. Eso lo probé yo en Super y ese era la polla. No me acuerdo yo de ese juego que dices tú. No, yo digo el... No, sí, sí, sí. Ah, el Battletoe. Pero de ese basado en la serie de animación no me acuerdo. Muy bueno. Pero bueno, que es posible que exista. En fin. Bueno, la peli ya para comentar... La peli malísima. La peli... Yo fui al cine, a verla también. La peli pequeño y... Por lo menos era entretenida, aunque no se pareciesen a los juegos. Esto tiene que ser la hostia, peli de Double Dragon y el malo de Terminator haciendo de malo, digo, esto tiene que ser un taquillazo. Sí, fue un taquillazo. Cuando salimos corriendo nos pegamos contra la taquilla en la cabeza. Hostia, mala. O sea, yo de pequeño es que me podías poner, yo qué sé, el conciertazo o algo así. Y lo veía, porque es que a mí me daba igual. Yo veía todo. Hostia, me pareció, pero veneno. Veneno para los ojos, eh. La banda sonora no estaba mal. Joder, ya. Algo bueno tenía que tener, joder. Y el ojete de la paya. Nada más. Joder, tú y el ojete de la paya. Yo tengo un problema con el ojete de la paya. Pues ahora que habéis dicho, que es lo que iba a comentar, que la banda sonora no estaba mal, creo que es lo único salvable de este título. Ah, bueno. La banda sonora son temas remezclados de temas clásicos de la saga. Podemos elegirles en jugar en versión retro si queremos. Pero bueno, si les jugamos en los que vienen por defecto, vamos a tener unos temas remasterizados que no están muy mal, hombre. Sí que es verdad que anda por ahí el tema remasterizado mítico de la primera pantalla del doble dragón del primero. Y para mi gusto le han un poco destrozado. Pero bueno, la banda sonora, pues oye, es lo único un poco decente. Es lo único que han tocado un poco. Y bueno, se me ha olvidado también mencionar que en el tema gráfico, por lo menos el juego, está a 16,9. Hubiesen sido tan cutres de haberle dejado a 4,3 con bandas negras en los laterales. Hombre, sé de muchos videojuegos en dos dimensiones que tienen la opción de ponértelo como tú quieras. Sí, no, pero este ya te digo, es a 16,9 y no está aplastado ni deformado. O sea, el juego está a ese tamaño de pantalla. Pero bueno, como ya digo, pues oye, es un juego corto, gracias a Dios. Luego tenemos el modo dos jugadores, que no creo que usemos porque no creo que nadie vaya a vuestra casa y quiera jugar a esto. Y el modo Tower Challenge, que quizás es lo que más vidilla le da al juego. Pero yo creo que es un juego que en una tarde no le vais a querer volver a tocar al día siguiente. Bueno, luego aparte, vale 7 euracos y... Claro, ¿no? Hombre, David, en 40 minutos sí que te da tiempo a devolverlo por Steam. Sí, son dos horas. Ah, pues perfecto. El mundo me lo habrá devuelto, me imagino. Sí, sí, te lo puedes comprar, pasártelo, cagarte la madre de Air System Works. Y devolverlo, sí. Sí, que por cierto, mencionar que ahora mismo los Double Dragon originales son de Technos Japan. Esta compañía desapareció, pero Air System Works hizo con las licencias de Double Dragon y de Kunio Kun. Y con lo bien que hicieron el Contra, ¿por qué...? Lo estaba pensando yo, o sea, a la hora de remasterizar juegos antiguos, el Contra Hardcore Surprising, que salió en la pasada generación, pues era un Contra estupendo y muy bien puesto al día. O sea, con sprites en 2D. Era parecido en estrés de Guilty Gear, ¿sí? Sí, en HD muy chulos, escenarios en 3D. Eso sí que era una buena puesta al día. Pueden haber hecho lo mismo con este título, pero no les ha dado la gana. Vagancia. Es que no creo que les haya llevado más de un mes hacer esta ponzoña. O sea, que dicen, bueno, tenemos la saga, aprovéchalo con esta mierda, saca la rentabilidad que puedas, y si funciona, pues ya sacaremos otro título en condiciones. Pues como no, esto dudo que funcione, me da a mí que ya no vamos a ver más títulos de Double Dragon. Y en fin, poco más que comentar. No sé si queréis hacer alguna pregunta, que le dé una nota, o pasamos... Yo lo único que digo es que si le habrían puesto a un eurillo, un eurillo y medio... Caro. No, habrían vendido... Dos. No, hombre, no. Bastantes más, joder. Yo por un euro sí que me lo compro. Yo, no sé, me ha dolido lo de que el arcade era malo, macho. Yo me iba a los domingos a jugar al arcade Double Dragon. O sea, me ha... Éramos pequeños, veíamos las cosas con otro prisma. Sí que me pasa muchas gracias. Y me dijeron, joder, qué bueno era esto, qué bueno era esto. Le pongo ahora, digo yo. Y esto porque me gustaba. Porque te has vuelto un hater de mierda, y los haters de mierda sois gente chunga. O sea, sois gente chunga. Yo llámame lover, porque últimamente es que me gusta casi toda la mierda lo que juego. Lover, hippie. Hippie, pues sí, y el plus pa'l salón. Bueno, pues no sé, pasamos ya con el siguiente que te toca. Hoy tienes trabajo doble. Sí, pero bueno, por lo menos... Esto era porque como le gustó demasiado el Santa, dije, juega al Double Dragon. Ahí, sufre, cabrón. Sí, me habéis hecho sufrir. Por suerte a Tigo le he dedicado una tarde y es que no merece la pena jugarle más. Bueno, yo me he entretenido, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias por ver el video.